Para que nunca piense que me extraño tus besos, que me extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo. Yo beso tu retrato cada vez que lo veo, para que nunca piense que yo ya no te quiero, para que no me olvide. Te he mandado una careta y con ella mi vida y con ella mi alma, le pido adiós por ti, mi amor. Cuando me despediste, me miraste con lástima, parecía que mi dolor te arrancaban a lágrimas. Eran dos gotas de agua que brotaban del cielo, para que nunca piense que yo ya no te quiero, para que no me olvide. Te he mandado una careta y con ella mi vida y con ella mi alma, le pido adiós por ti, mi amor. Para que nunca piense que me extraño tus besos, que me extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo. Yo beso tu retrato cada vez que lo veo, para que nunca piense que yo ya no te quiero, para que no me olvide. Te he mandado una careta y con ella mi vida y con ella mi alma, le pido adiós por ti, mi amor.